Miren, el de la rastra vamos en tráfico, el de la rastra se hizo para ahí porque el busero venía como que era loco Y ahí va, y ahora va queriéndose meter a nosotros Y el de la rastra ya no lo dejó pasar Nosotros vamos haciendo la cola y él quiere venir de loco Pero este trago de blanco le va a tener amillado El de la rastra ahí lo lleva Cosa que olo aquí se vive El de la rastra es el caso y le vuela a los peos Y este porque venía de abusivo, ese otro lado Ahí está ¿Creen que ha hecho bien el de la rastra o no? ¿Opine usted por ahí? Todos venimos haciendo cola y él quería venir Sobrepasando más Más rápido saliéndose de la calzada Donde ves zona peatonal ¿Ve? Nosotros vamos en afil Por eso el que el de la rastra hizo eso Deja tu comentario ¿Expl Two de la rastra? La rastra hizo el internacional